No sé si será exclusivo, lo que sí sé es que te dañó el oído DJ Javier Castillo pegando éxito Porque yo y que tomo ron, dicen que me moriré Porque yo y que tomo ron, dicen que me moriré Y si yo tomo ron, me muero y no bebo ron, también Licenciado Carmelo Román Y si yo tomo ron, me muero y no bebo ron, también El borracho se muere y el bueno también Si yo tomo ron, me muero y no tomo ron, también Ay si yo tomo ron, me muero y no tomo ron, también Porque yo ando con mujeres, dicen que yo soy un loco Porque yo ando con mujeres, dicen que yo soy un loco Las mujeres al bueno, es que quieren, las mujeres no quieren un loco Y si ellas a mí no me dejan, pues yo no las dejo tampoco El mujeriego se muere y si no lo hace, también El mujeriego se muere y si no lo hace, también Si yo mujereo, me muero y si no mujereo, también Que si yo mujereo, me muero y no mujereo, también Te me leo una patadita ese disco, que es bueno Mi hermano Harry Castillo en Venezuela ¡Isan con свою gogo no agrecen y abran canarias! Nicolás Marama, el hombre del foro Karen Pérez y Marcito Gómez en la estrella El que no toma no muere, me quieren hacer creer El que no toma no muere, me quieren hacer creer Y si yo tomo ron, me muero, no tomo ron, también Que si yo tomo ron, me muero, no tomo ron, también Y si Dios dejó eso en la tierra, fue pa' que tomaras, también El borracho se muere, y el bueno también El borracho se muere, y el bueno también Si yo tomo ron, me muero, no tomo ron, también Que si yo tomo ron, me muero, no tomo ron, también Jairo Martínez y Willy Rodríguez Jairo Martínez y Willy Rodríguez Adiós Adiós ¡Gracias!